bueno gente está todo cargado, vamos Jorge vamos todo cargadito vamos al agua vamos con el sacaré 480 bueno gente linda ya estamos estamos con el piragón 480 en el agua con el Tohatsu 5 lo vamos a ir a probar ya le dimos marcha al piragón fuimos a guardar el auto así que bueno llegamos al agua y le vamos a estar mostrando como navega el piragón de Fernando Yacareta Borda 480 con un Tohatsu 5 bueno gente ahí vamos con el Tohatsu y el piragóncito de Fernando Yacareta Borda piragóncito 480 vamos Jorge hola gente, como le va hay gente pescando ahí vamos a ver si podemos pescar algo dice que está saliendo amarillo así que bueno vamos a ver si tenemos suerte piragóncito espectacular Fernando espectacular después lo vamos a probar con unos remitos del amigo Rafa le armamos los remos de aluminio él me prestó lo de madera también así que armamos los de aluminio lo vamos a probar a ver como navega con el con los remos para que la gente pueda ver que también pueden navegar tranquilamente con remos nosotros ya lo probamos en videos anteriores para la gente que se va sumando y adquiere el 480 una nave la verdad anda muy lindo muy estable por lo chiquito que es es una hermosura en comodidad y confortabilidad así que bueno ya se lo vamos a estar mostrando ahora vamos a ir disfrutando acá con el amigo Jorge seguimos gente vámonos más y Jorge ¿cómo va? y adelante van las cositas cargadas allá adelante miren el día gente hermoso día la verdad que está muy crecido está hermoso bueno gente acabamos entrando hace mucho mucho tiempo que no entrábamos por este lado esta es la entrada que entra toda la parte de allá del monte atravesado que íbamos con el abuelito está bien crecido hermoso el río la verdad la verdad Ahí va los remitos del amigo Rafa Le manda un saludo y un cariño muy grande Hay gente pescando Bueno gente, vamos a cañar un rato acá Acá al borde de los camalotes El día está, pero para nosotros Está espectacular Hermoso Vamos a hacer un estilo acá Ahí el amigo Jorge está sacando las cañas Ahí tenemos guardada el arón Se ve mucha vida Ahí apoyamos la cañita Así que bueno, lo vamos a dedicar a pescar Y se lo vamos a estar mostrando Tengo mucha fe acá de que Dice que el pescado está dentro del arroyo Así que bueno, vamos a probar Vamos a tirar las cañas y vamos a hacer unos buenos verdes Unos amargos Así que vamos nomás Bueno gente, caña al agua Impagable esto gente Aunque tenemos suerte Trajimos lombriz Trajimos tripa de pollo Y tripa de chava Berguen a que más Que más la más poder La superhungiante La superhungiante La granza La superhungiante La granza La granza La granza Hola. Andan los muchachos haciendo... ¿Cómo que le llaman a eso? Romper las bolas. ¿Cómo voy a andar mal? No se lo pude filmar, pero ahí está. Ahí está el primer amarillo. ¿Hace cuánto...? Ahí está. Pica en vivo. Pica en vivo el mío. El amarillo. ¡Qué lindo! Hace cuánto no sacamos una amarillita. Ahí el amigo Jorge sacó. Impresionante. Y sacamos mojarra también, gente. No, ya está. La verdad, contentísimo. Mire, con un solo amarillo ya estoy contento. Por favor, te digo. Vámonos más. ¿Qué busca, amiguito? Está especial para el frito, Jorge. Ajá. Ahí está, me pegó un cañazo, gente. No, qué lindo. Yo estoy contento. Gente, envidia en men. Envidia en men. Una envidia sana, eh. Ahí estábamos con el mate. Estaba sacando una mojarrita. El amigo Jorge ya sacó el primer amarillo. Y el día espectacular. ¿Qué más se puede pedir? Seguimos, gente. Seguimos. Vamos a ver si podemos filmar alguna sacadita de algún pescadito. Seguimos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Ahí viene. Se va. Se va, tiró. Vámonos más. Vamos, papá. Hoy se hace la fritanga, negro, eh. Sí, señor. Vámonos más. Espectacular. Gente, ¿hace cuándo que no sacábamos un buen chorrito, nada? Espectacular. Vamos, nomás. Seguimos. Gracias. 55. Está saliendo Don Solano. Ahí viene el abadito. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene Jorge. Ahí viene Don Amarillo. Ahí viene, ahí está gente, lo filmé y se lo saqué como pude. Pobrecito, viene enganchado de la aleta y de la boca. Ahí está, ahí está, espectacular. Seguimos, gente. Me ponete NFA esto. Ahora sí, gente, esta doña mojarra la había dejado muy cargada el anzuelo. Vámonos más. Parece que es lindo. Parece. Aunque parece que se había metido en una rama. No, si viene, 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 viene. Moncholito Ramón. Vámonos más, Moncholanga. De estos están saliendo tiran lindos, loco. Moncholito Ramón. Tiran hermosos, gente. Están muy lindos, che. Vámonos más. Prácticamente en vivo, gente, eh, el tironcito. Ahí tiramos con una mojarrita. No, 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 este se lo puse con lombrices. Tenemos lombrices, tenemos tripa de gallina y tripa de sábado. Tenemos todas las cañas tiraditas. Ahí Jorge tiene tres cañitas. Tenemos acá el boguerito. Tenemos esa con mojarra viva. Y esta que sacamos recién la tenemos encarnada con lombrices. Vamos a encarnar. Vamos a encarnar. Se está hablando la cosa. Vamos a encarnar este. Vamos a encarnar. Ay, sí, se enganchó. Qué hermoso, Moncholo, loco. Qué hermoso. Vamos, que tenemos las fritangas aseguradas, Jorge. Vamos, que tenemos las fritangas aseguradas, Jorge. Vamos, que tenemos las fritangas aseguradas. ¿Cómo vamos a iros ya? Qué hermoso. El día que nos tocó también, cuente. Muy lindo. Muy lindo. Acá tienen Tomás, lapincita Está todo cortado jefe, para aquel lado Está todo cortado, para aquel lado Está todo cortado, para aquel lado Gracias Quisimos entrar, pero no pudimos ahí Yo le digo, capaz que usted conoce y se puede pasar Más largo el tirón Ajá Bárbaro Y está lindo, así que ha estado bien crecido Cuando Cuando estaba alto Está saliendo unos moncholitos Chicos, pero sale Ajá Para aquel lado Ahora vamos a probar Ah, claro Quisimos entrar para el chuciador Pero no, está todo tapeado Sí Muchas gracias Ahora vamos a probar ahí Oh, ahora vamos a probar Vamos a ir a probar ahí Gracias jefe Mire que día jefe Que día gente Ahora vamos a buscar una costa A ver si podemos preparar un poco el mate Acomodarlo Un fueguito Acá pudimos entrar A un A un arroyo que estaba tapeado Pudimos entrar con el tiraboncito Con el Yacaré 480 Gente Es un espectáculo Mira, ahí va regulando El motorcito Vamos parado nosotros acá La verdad enamoradísimo del tirabón Porque Están tirando bombas ahí Los 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 militares Vamos cambiando de arroyo Ahí le voy a dar vuelta la cámara Para que vayan disfrutando también Con nosotros Fíjense en el modo casa Cómo va el tiraboncito ahí ¿A dónde querés probar? ¿Allá en la curva? ¿Qué hermoso lugar acá? Ahí va un modo casa, gente Motorcito regulando Pirabón Yacaré 480 El amigo Fernando Yacaré Ahí ese arbolito que tiene Aquella sombra me gusta Aquel que está caído ahí Medio tumbadito Vamos Jorge Vamos Jorge que lindo amarillito, vamos papá, vos tenés que buscar una costa para hacer los fritanga, muy lindo, no hemos vuelto a cambiar de lugar gente, se aflojó un poquito el pique, cambiamos otra vez de arroyo, un lugar más cerradito, se levantó un poquito de viento, acá no se nota, pero se levantó, y en esta parte está más, como más tranquilo el pique, así que bueno, no vamos a mover a otro lado, tenemos suerte, no le podemos pegar al pique continuo, pero hemos sacado 6-7 moncholitos ahí, la verdad que lindo, divertido, hacía mucho no sacaba nada, así que contento, el día está espectacular gente, fuera por el viento ese que se levanta de vez en cuando, está hermoso, así que bueno, vamos a seguir disfrutando y le vamos a seguir comentando, ahí va gente, como va pasando el piragüoncito, el piragüoncito, con dos palitas, voy allí, y tendríamos que probar, dale un poquito más, ve con los remitos como va, con dos remitos de un metro ochenta, también se puede usar como canoa, pero la verdad que así vuela, el piragüoncito, ahí pasamos, pasamos todo el camarotar, vamos a pasar, ¿qué es también Jorge? ¿qué es lo que quieras? ¿qué es lo que probamos acá? ¿qué es lo que probamos acá? dale, hacemos un estirito, ¿sí? dale vos, hacemos un estirito acá, mira gente como se desplaza el piragüoncito 480 de Fernández Agaré, una locura, bueno, ahí estamos, sí, habían pasado la lancha rápida, sí, 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 vamos con el piraguacito exporta le vamos en el modo caza vamos con el piraguacito Gracias. 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 Hermoso día. Acá lo tenemos al timonel Borobach, capitán de navío, y al teniente de corbeta, digo, Cáceres. Corta agua el 480. Corta agua el 380. Corta agua el 380. Cerro que ahora está cerca de cifre, por lo menos tenemos el 480. Corta agua el 480. Corta agua el 580. Corta agua el 480. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo menos volvió a picar, viste que hoy se nos había frenado bastante allá dentro del arroyo. Bueno, acá por lo menos está picando algo. ¿Seguimos? Bueno, ahí viene otro. Hago lo que puedo, gente. Ahí le filmó. Ahí viene el otro. A ver. Vamos, Jorge. ¿Por qué? Qué lindo. Hace cuánto que me sentía un cañazo. Pero... ¿Vamos? Vamos nomás. Otro más. Espectacular. Qué lindo, Jorge. Vamos nomás. Seguimos. A ver. Este parece que lindo, gente. A ver. A ver, a ver. Pero tiran lindos los mocholitos estos. No traigan, eh. ¿Eh? No traigan, eh. ¿Ahí? Ahí no. Ahí está. Qué tira lindo, bola. ¿Esta es tu línea? Sí. Vamos a ver. Patisita, patisita, patisita. Esperá, ni Jorgito. No lo filmamos. Ayer estaba viniendo. Parecía que no venía nada. Se veía que estaba medio cansado. Pobrecito. ¿Qué tal de hoy? Este con... Sábado. Con tripita Sábado. Vamos a darle la tripita Sábado. Espectacular. Qué lindo está. Patisita, patisita. Vamos nomás. A ver, gente. Aparentemente viene... Aparentemente viene... Viene uno. Disculpen que se mueve. Ahí está. La amarilla también está picando. Disculpen que se mueve la cámara, pero... Le filmo con una mano. El amigo Jorge sacó un patisito recién. Ay, yo estoy con la amarilla y con los moncholos de hoy. Con los picuditos. Otro. Hermoso. Vamos nomás. Espectáculo, Jorge. Vamos nomás. Se nos está dando la pesca acá en el río grande. Gente, prometí que íbamos a comer unos pescados fritos en la isla. Un chiquitito. Mirá la amarillito. Y la verdad, la verdad que no hicimos tiempo. Tampoco encontramos una... Una cosa como para decir, bueno... Nos quedamos pescando ahí. De paso, calentamos agua. No, tampoco calentamos agua, nada. No tuvimos tiempo. Para el mate. La verdad que se nos hizo corto el día. La pasamos espectacular. La estábamos pasando espectacular. Así que, bueno... La comida de los fritos era para hacerlo en casa. Porque acá no se dio. Ni siquiera pudimos calentar agua, así que... Allá adentro de los arroyos estaba bastante... Tapeado y no había costa como para hacer un fuego. Mucho pastizal. Así que no decidimos. Sí. Un amarillito ahí está saliendo el amigo Jorge. Así que seguimos, gente. Este es el que tiene tripa. Mirá. A ver. Este es el que tiene tripa, un poquito. A ver si viene el compañerito del patichito ese. Ahí va levantado y va a pegar el salto. Va a... No sabés si salta. No te traigo la línea todavía, ¿no Jorge? No sé. No sé. No sé. Está bien, me dio para ti. Espera. Eh, lindo tira vos. Eh, va. Pero si tan lindo está mancholito, bola. Va, va nomás. Hermoso. Hermoso, gente. Este es el alambri. Eh. El alambri. Un buen amarillo como sacábamos antes, loco. ¿Verdote? No, no. No. Para mí está la noche el pique. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Qué lindo que tiran, boludo, todo bicho, boludo. Sí, son toscos, mirá. Este es el más grandecito. Hermoso, ¿no? Este es el más grandecito. Hermoso, gente. Mirá. Tosco. Tosco el moncholín. Tosco el moncholito Ramón. Qué lindo, gente. Por fin se nos dio una pesca, más o menos, como la gente. Hacia rato que no sacábamos nada, pero nada de nada. Se ve que se está sentando un poco el agua. Mostrado el moncholito, ahí sacámoslo. Los moncholangas. Vámonos más. Ahí viene otro. Qué hermoso, ¿eh? Qué lindo. Hermosa pesca, señor. Hermosa pesca. Tomá. Hermosa pesca. El día que nos tocó, Jorge, encima. Espectacular el día. El día espectacular. Dice que se había levantado un poquito de viento. Pero, bueno. Se había picado un poquito y tuvimos que salir del arroyo. Tenimos acá el río grande. Una barbaridad. No, la verdad que la pasamos muy linda. Ahí nos llevamos unos cinco kilos de moncholito. Todo para la fritanga. Así que, espectacular. Gente, le estoy debiendo. Le estoy debiendo la prueba del motorcito. Del que tenemos ahí casero en casa. Se lo estoy debiendo. Ya lo vamos a hacer. Ahora nos vinimos con el tocaso del amigo Jorge. La verdad que fue algo que queríamos probar. Y, bueno. No me resistía la tentación. Y vinimos con el cinco. Lo hace volar. Impresionante. Lo llevaba regulando y lo lleva a vuela. Así que, bueno. Queda pendiente eso para ustedes. La prueba del otro motorcito casero. Que ya se la vamos a hacer. Ya la vamos a estar probando. Si Dios quiere, la semana que viene. Chau, gente. Gracias. Chau, Jorge. Nos vamos. Nos llegó la hora. Chau, querido. Está bajando el sol. Queremos llegar antes de que anochezca. Así que, muy buen día de pesca. Un saludo grande para todos. Vamos a ver. Chau. Chau. Amén. Amén.